contacte con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte al derecho y al revés las dos caras de la realidad el yin y el yang de los temas actuales ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy banco ciudad te quiere ver crecer promoción valida para la república argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulta en bancocidad.com.ar conforme a res 900 en seguida para 2017 tnata y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo buenas tardes que tal iniciamos el programa número 131 de al derecho y al revés por ecomedios 131 capicúa capicúa esto da suerte yo quiero destacar algo que por ahí mi compañero se enoja pero fíjese el profesionalismo de alejandro drucarofa que un día que viene directo del médico de hacerse una intervención quirúrgica no hace falta entrar en detalles de que pero algo digamos que perfectamente podría irse a la casa bueno él no él está acá firme porque se debe a los oyentes se debe a la audiencia me pusieron una curita hoy en un día muy especial ahora vamos a decir por qué digamos porque porque no tengo la menor idea pero primero le voy a agradecer como siempre al hombre de américa el operador gerardo subirana que ahí está haciendo su bailecito clásico y fede politi cargándolo desde adentro del piso terrible ahora alguna vez alguna vez la cámara la cámara tiene que ir para allá lo que pasa es que si ponemos esos cinco minutos no tenemos más programas la gente que se pare que baile que se pare y baile bueno pero la verdad es que tratamos de pasarla lo mejor posible como se darán cuenta el objetivo es no sólo informar y aportar creatividad en los temas de actualidad a darles un valor agregado que permita a nosotros mismos y a la gente que nos escucha bueno tener otros puntos de vista profundizar no sólo en las noticias que a veces comentamos y los casos que traemos en el día de hoy va a ser muy especial decía porque vamos a tener yo diría y esto se los adelanto algo así como el mejor periodista de investigación de la argentina en materia de narcotráfico creo creo que es el mejor en el sentido de que es el más arriesgado el que más se ha jugado en todo momento para obtener la noticia y que no ha cambiado ni una coma y que dice las cosas tal cual las ve y tal cual son porque muchas veces en este tipo de informaciones no es tan fácil ir con la verdad cruda para que el lector el lector que no es un especialista en el tema realmente comprenda la gravedad de esta situación que ya nos viene a quejando a los argentinos hace muchísimos años que cada vez está poniendo más yo diría desde cuando cuando arrancó la problemática de la droga del narcotráfico en mi recuerdo está algo así como la época de los 80 en los 80 empezó de a poquito la idea es cuando arrancó ahora estamos ya este quizás a 20 25 años 30 años de o no nos llegó todavía 30 años de evolución de este tema y está tomando cierta envergadura diría yo por ahora no diría gravedad pero si envergadura ya se ha transformado y se ha naturalizado en algo que nos parece absolutamente normal y esto es grave en el mercado efectivamente está en juego la salud de nuestros jóvenes y de los grandes también no es sólo el problema de los jóvenes la salud diría de la población el futuro y muchas otras cosas más las vamos a charlar de a poquito con nuestro invitado que no sé si ya está conectado estamos me parece que lo estamos conectando en este momento pero vamos a aprovechar para pasar un par de avisos dale como no como no tenemos algunos eventos interesantes uno de ellos realmente nos nos interesa es un tema que lo hemos tratado y lo tratamos reiteradamente en el programa el viernes 8 de noviembre a las 17 horas en el salón rojo de la facultad de derecho la uva pasado dentro de tres días tres días exactamente este viernes 17 horas salón rojo de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires va a haber un evento bajo el título gran corrupción y los desafíos de la lucha contra la corrupción en la argentina con la apertura de carlos valvín en el panel están varios de ellos casi todos ellos estuvieron en nuestro programa hugo warman joffre natalia bolosín manuel garrido natalia barbero y modera pablo sechi que también estuvo aquí organizan centro de estudios sobre transparencia y lucha contra la corrupción de la uva y poder ciudadano y también bloomsbury policy group ahora hay algo importante para destacar de este evento vamos a repetir el tú lo repito y hago un comentario gran corrupción y los desafíos de la lucha contra la corrupción en la argentina el concepto de gran corrupción nosotros lo tratamos aquí con la presidenta de la organización que lo lanzó como tal que es transparencia internacional estuvimos charlando largamente con ella y la verdad es que es un todo un hallazgo porque el concepto de gran corrupción es el concepto de sistema que se apodera de alguna manera de resortes permanentes del estado y del poder económico así que bueno un evento de jamás interesante que recomendamos agregar algo más sobre eso el tema de la gran corrupción no sólo está referido a lo que vos señalabas sino a la envergadura y a los montos involucrados las cifras involucradas y la forma en que estos valores que no siempre pueden ser calculados ni determinados con cierta certeza o cierta aproximación diríamos este esos esos montos que terminan en el bolsillo vaya a saber de quién pero seguro que no es en el en beneficio de la sociedad civil de los ciudadanos que tanto necesitan aportes de presupuesto en materia de obras que tengan que ver con la infraestructura pero también en temas de educación por eso la idea la idea de gran corrupción es justamente una idea básicamente de sistema así que bueno este es un evento que queríamos recomendar yo quiero hacer otro comentario con respecto a una campaña que se intensificó en esta última semana y que superó una cifra simbólica que son las 300 mil firmas ficha limpia consiguió más de 300 mil firmas en en change.org y donde todavía se puede firmar change.org barra ficha limpia para el que no recuerda que enorme esfuerzo ficha limpia es la petición que a consecuencia de la cual ya se trató en el congreso un proyecto de ley que tiene dictamen de comisión y que busca el proyecto que se va a perder es importante decirlo si no se trata antes de fin de mes porque terminan las sesiones ordinarias del congreso que procura que los condenados por delitos dolosos con condena confirmada es decir con condena de segunda instancia de lo que sería casación en el término de la justicia federal en los delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos es decir no pueda ser por ejemplo un presidente de la república o diputado nacional o un diputado o gobernador es decir ningún cargo electivo pueda llegar a ser ocupado como ahora está ocurriendo exacto gente que está siendo procesado que fue procesado bueno procesados es distinto acá está planteando condenados pero está bueno lo que mencionas porque en realidad esto es una contradicción enorme un procesado solamente procesado por ejemplo por delitos de lesa humanidad no puede ser electo porque lo dice la ley electoral ahora un condenado por delitos de corrupción que según la constitución también se asimilan a delitos contra el orden democrático y contra la constitución si lo puede ser y un procesado no puede entrar a la administración pública es así que bueno y un último aviso antes de tener la comunicación que estamos esperando es el foro sobre gente en riesgo de calle realidad y posibles propuestas este es un evento que organiza el observatorio de innovación social del centro de estudios de la estructura económica de facultad de ciencias económicas de la uva y la defensoría del pueblo de la ciudad de buenos aires repito foro sobre gente en riesgo de calle que se hace en la facultad de ciencias económicas el 20 de noviembre de 14 30 quien lo organiza quien lo dicta quien lo lleva bueno es un evento aparentemente no tiene oradores específicos es un evento organizado por la facultad y la defensoría del pueblo y hay una inscripción previa el otro que dijimos de la gran corrupción es entrada libre y gratuita 17 horas en la facultad de derecho este lo vamos a vamos a volver a hablar el programa que viene porque es el 20 hay una inscripción previa en un link un poco complicado gente gente riesgo de calle punto event brite puntocom así que bueno estos son los temitas que queríamos plantear a título introductorio y alfredo mientras entramos a hablar de corrupción te quería preguntar vos leíste las noticias del día hoy porque hay un par que poco cada vez que quiero leerlas un poco menos para para tranquilizar y para que mi salud mental se mantenga en ciertos niveles te pongo en un compromiso si te pregunto qué opinas sobre el encuentro del presidente según algunos según otros dictador de venezuela nicolás maduro tuvo con sindicalistas argentinos en cuba se ve una foto todo muy sonriente me parece invertir el tiempo en algo no muy no muy interesante realmente no creo que aporte soluciones aporte resultados de esas charlas que nos beneficien en algún sentido en algún aspecto tal vez si debiéramos referirnos tal vez como para evaluar un poco el encuentro entre los presidentes el presidente de méxico el presidente electo de la argentina el presidente electo de la legalista argentinos no te parece irrelevante no sé la verdad que no 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 podemos analizarlo si podria no 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 lo mencioné porque vi el título y en realidad vi varios títulos hoy que llamaron la atención un par se relacionan con lo que queríamos charlar este tema me interesa ves por ejemplo esto que está en este momento, estamos viendo las imágenes en la televisión. El cementerio de la corrupción. ¿Saben ustedes, Alejandro, que los dineros que el Estado Nacional destina al alquiler de depósitos, que son muchos, creo que es una docena por lo menos de depósitos donde se guardan los objetos, los bienes que generalmente son automotores, son autos de alta gama, son motocicletas de alta gama, son todo tipo de bienes secuestrados, aviones, yates. El mantenimiento y la guarda de todos estos elementos con todos los costos que ellos representan, entre ellos costos de seguro, costos de personal, costos de alquiler de todos estos lugares. El costo supera ampliamente el valor de estos bienes. ¿Y a qué lo vinculo yo, si vos querés ahondar sobre este tema un poquito? Yo lo vinculo a la frustrada norma, a la frustrada ley que no llegó a nacer. De extinción de dominio. Y claro, de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Esa es la norma que permite, cuando ya se vislumbra que ciertos bienes han sido obtenidos por actos ilícitos, ilegales, a través de delitos que están siendo comprobados de alguna forma, que permite rápidamente transformar esos bienes y pasarlo del dominio privado de gente que lo tiene de una forma indebida, ilegal, pasarlo al dominio público y disponer de esos bienes rápidamente, en lugar de almacenarlos y pagar por esos costos elevadísimos. Yo estoy de acuerdo, pero fíjate una cosa, esto tiene que ver con la falta de herramientas jurídicas, en parte, pero a mi criterio, ¿sabés que yo trabajé sobre el tema, lo sabés, hace muchos años? A mi criterio las normas están para resolver el problema si se quiere desde hace mucho tiempo. El problema tiene que ver también con la falta de decisión política de todos los gobiernos, algunos menos que otros, algunos más que otros, indudablemente eso es un juicio de cada uno. Pero lo cierto es que aún con la extinción de dominio, si no hay una política seria, comprometida, realmente con control adecuado de la sociedad civil por parte del Estado, esos bienes pueden llegar a estar en ese cementerio de la corrupción que uno ve en las imágenes y es un horror. Yo leía la resolución que acaba de procesar, esta es otra novedad de hace dos días o un día de ayer, en realidad, al exsecretario de la presidencia de Cristina Kirchner, a Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez es un personaje menos conocido que otros en causa de los cuadernos, pero involucrado con el traslado de bolsos y billetes, etcétera, etcétera. 35 propiedades para un hombre que no tenían absolutamente nada ni declaraba nada en 2008. Entre el 2008 y 2011, 12 que se fue, 35 propiedades y 35 vehículos, muchos de ellos de alta gama. Ahora, suponete que aplicamos la extinción de dominio, suponete que se confiscan buena parte de esos bienes, si no tenemos un mecanismo para venderlos y resolver la cosa y que esto se convierta en dinero para el Estado, tampoco lo hacemos. Es decir, lo práctico falta, lo operativo. No, no, pero justamente extinción de dominio es eso mismo que vos estás diciendo. Claro. Si extinción de dominio, ¿cómo funciona? Te cuento cómo yo la vi funcionar esta mecánica de extinción de dominio en Colombia, por ejemplo. Es muy simple, yo creo que alguna vez ya lo he contado aquí al aire. Cuando hay un edificio, por ejemplo, que se piensa que es producto de dineros provenientes de la droga, así en Colombia esto es bastante común. Un edificio completo, ¿no? Puede ser un valor, se imaginan lo que significa, cuál puede llegar a ser el valor de un edificio de propiedad horizontal, ¿no es cierto? De muchísimo dinero. Bueno, cuando se detecta, se supone, se asume que podría ser, y esto todavía es potencial, podría ser producto de delitos, que se hace, se determinan los datos catastrales del bien, y se procede a ordenar, un juez procede a ordenar la publicación de edictos en un diario, o varios diarios, digamos de alcance así masivo, por una serie de días, por tantos días, y da un plazo muy breve, muy corto, o de 30 días, o algo por el estilo, para que aquel que se sienta dueño legítimo, propietario legítimo de ese bien, se presente con los títulos correspondientes, demostrando la forma en que obtuvo esos bienes, de qué provienen, de dónde provienen, cómo fueron obtenidos los fondos para su adquisición, o para su construcción, presente todos esos elementos al juzgado, y acredite, ahora, si esa persona en 30 días, esa persona, no, el supuesto titular, o el que figura en el registro de la propiedad, no se presenta, automáticamente, al día 31, ese bien pasa a dominio del Estado, y allí mismo, al día 31, es susceptible de ser vendido, rematado, etc. Yo lo que me refiero es, el procedimiento me parece muy ágil, la clave es que después, también se proceda a la venta, porque en la Argentina, en este momento, está vigente, está vigente la extinción de dominio, por un decreto, y a pesar de que está vigente, la parte operativa se hace sumamente complicada. Ahora, de todas maneras, lo cierto es que no es posible seguir avanzando en serio en la lucha contra la corrupción, si no hay un compromiso de toda la sociedad. Verdaderamente, yo creo que volvemos un poco a este evento que propusimos hace un rato, y a lo que también le dedicamos un programa entero, que es el acuerdo social anticorrupción. Si no logramos que la sociedad civil, que sus organizaciones, ayuden a controlar, que la sociedad se comprometa, que la ciudadanía entienda que es parte de su tarea también como ciudadano, controlar que esto no pase, y vamos a estar muy complicados. Yo te iba inclusive a hacer un comentario en torno a esto indirectamente relacionado. Hay una nota reciente de Andrés Klippan, en Infobae, hace dos días, titulada, escándalos en la Comisión Provincial de la Memoria. Una larga historia de irregularidades presupuestarias y desvíos de su función. Y ahí vemos que una comisión que fue instituida para mantener y promover la memoria, para promover e implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos, está cuestionada en el manejo de los más de 100, 120 millones de pesos anuales que tiene de presupuesto. Tremendo. Entonces, vos decís, más allá de que la comisión se hizo más célebre en los últimos tiempos por su intervención que le dio el juez Ramos Padilla en ese informe tan controvertido, le pidió que opine sobre los periodistas y sobre si los periodistas hacían bien su trabajo o cometían delitos, un disparate de aquello. Pero esa misma comisión está ahora en cuestión por el manejo del dinero. Entonces necesitamos un compromiso muy, muy fuerte de la sociedad. La pregunta es, ¿cuántas comisiones de la memoria están dando vuelta? ¿Cuántos presupuestos o cuántos millones de nuestro presupuesto están destinados a organizaciones de este tipo que tienen fines muy distintos de aquellos que fueron proclamados al comenzar a otorgárseles esos beneficios? Pero ojo, que quede claro, a mí me parece que esas comisiones, la existencia de ese tipo de organismos para preservar la memoria, porque yo realmente la situación de lo que fue la dictadura en la Argentina... Están realizadas en forma periódica. Claro, tal cual. Si vos no podés tener... No porque la comisión no tenga una función, preservar la memoria es fundamental en la Argentina. A ver si los fines para los cuales fueron creados esos presupuestos, esos fondos, se siguen cumpliendo. Así es. Esta comisión presenta informes anuales, por lo menos anuales, el Congreso, se hace el Congreso Provincial en este caso, la legislatura de la Provincia de Buenos Aires sería, analiza esos informes, existen los informes... Bueno, los cuestionamientos son de la auditoría, son justamente del Tribunal de Cuentas Provinciales. Evidentemente nuestros sistemas fallan, siempre fallan los sistemas, los mecanismos de control, pero fallan porque en realidad me parece que hay una intención de que fallen de mirar para otro lado, de no revisar las cosas que hacemos, de no fijarse en la cosa pública y estar mirando con la luz, porque ¿qué ocurre? Después la plata no alcanza, los presupuestos dan negativo, los presupuestos que dan negativo en forma reiterada a través del tiempo, generan necesidad de ir a pedir prestado y si se pide prestado o se emite dinero porque, bueno, se optó por esa salida, esto genera inflación y es el problema que vivimos en estos tiempos. Entonces hay que controlar los recursos, los fondos, los destinos, la aplicación, dar prioridades o achicar si son excesivos esos montos que se asignan automáticamente todos los años, bueno, revisarlos, verificarlos. Tal cual, te voy a cambiar el tema, te voy a dar una noticia de último momento. ¿Qué pasó? Interesante, terminó el escrutinio definitivo en todo el país. ¿Y sabes por qué digo interesante? Porque yo creo que cuando se dicen cosas después hay que hacerse cargo de lo que se dice. Y ojo, esto no se refiere a un solo lado de la grieta, esto se refiere a todos los ciudadanos, a todos los políticos sobre todo, a todos los que hablan, con perdón del micrófono, lo voy a decir así nomás, a todos los que hablan al cuete. Se terminó el escrutinio definitivo en todo el país. El resultado final fue Alberto Fernández, la fórmula presidencial del Frente de Todos sacó 48,24% y juntos por el cambio sacó 40,28%. Es decir, casi 8 puntos, 7 puntos con 96 centésimas. Ahora, yo escuché, y vos también, decenas de comentarios acerca de que el escrutinio provisorio había sido un manejo tramposo, que las diferencias tenían que ser mucho mayores, que no podía ser. Y ahora el escrutinio definitivo da... Ratifica. Exactamente lo mismo. Ojo, esto vale para los que decían que antes lo que había pasado también en las PASO es que había habido otro tipo de fraude. Es decir, realmente el sistema argentino hay que cambiarlo, es antiguo, es decrépito, es un absurdo la boleta tal como es, pero en general la elección en la Argentina es limpia y no tiene grandes márgenes de cuestionamiento. Es una buena noticia para la sociedad. Sí, sí, yo pienso que sí, coincido, pero bueno, lo interesante es que la última palabra lo da justamente esto, la realización de este escrutinio definitivo que pone fin a un tema que puede dar lugar a algún tipo de dudas en algunos. De cualquier forma, me parece que ya es un tema que no se está casi discutiendo. Tuvo varios días, viste, donde se planteó. Tuvo varios días, pero bueno, la verdad que así como nos sorprendieron los números de las PASO, porque a casi todos nos sorprendió, por la gran diferencia que hubo entre el primero y el segundo, ¿no es cierto?, que se ratifica también, no la gran diferencia, pero sí el sentido del resultado en las elecciones, digamos, principales y generales, nos encontramos ahora con un dato que nos da certeza, nos da cierta seguridad, ese 48 contra un 40, un poco ratifica, como vos decís, los números que tuvimos en primera instancia, esa misma noche de las elecciones, pero además nos da esa seguridad que necesitamos para estar tranquilos, para que la discusión quede absolutamente de lado, se termine, se clausure, se cierre y sepamos que quien va a asumir en diciembre está legitimado por los votos, más allá de que la diferencia no ha sido tan significativa, más allá de una cantidad de especulaciones, bueno, yo creo que con los datos que tenemos, tenemos una muy fuerte y clara y contundente, un ganador por parte del partido de Juntos de Todos, Juntos de Todos, Juntos de Todos, ya te confunden los números, son tan mezclados los nombres. Pero también tenemos una oposición que ha quedado muy fortalecida en el sentido de que ha obtenido una cantidad de escaños que van a estar allí ocupando las butacas del Congreso Nacional, muy importante, lo cual nos hace entrever que las decisiones que se tomen van a ser decisiones sumamente discutidas, analizadas, miradas desde diferentes puntos de vista, nadie se va a llevar por delante a nadie, al contrario, tampoco se prevé que la oposición va a tener una actitud obstruccionista, todo lo contrario, se piensa de que va a haber debates interesantes, ojalá esto ocurra, que empiecen a aflorar las famosas y tan mentadas políticas de Estado, que empecemos, acostumbremos el ejercicio de que algunas 5, 6, 7, 8, 10 políticas pasen a ser políticas de Estado, ¿por qué? Porque van a ser consensuadas por el 40 más el 48, ahí tenemos el 88. Es que además no hay mayoría, en diputados nadie tiene mayoría, ni chance aparente de formar una mayoría sin acuerdos. Vos fijate, yo te iba a comentar, en esa misma línea, hay un análisis muy interesante que hizo recientemente Guillermo Oliveto, un consultor destacado, especialista en consumo, pero un hombre que aporta dato duro, y esto fue presentado en el coloquio de IDEA hace pocos días. ¿Es un empresario? No, no, es un profesional de la consultoría. Vos fijate este análisis que es sumamente interesante, a la hora de indagar, porque él habla de una cultura de la supervivencia, que todos la entendemos, una argentina que vive en crisis recurrentes, y dice, a la hora de indagar sobre el vínculo de los argentinos con la ley, el promedio de la sociedad, a ese vínculo de los argentinos, ¿cómo son los argentinos respecto de la ley? De 1 a 10, el promedio de la sociedad le pone menos de 5, 4 y algo. Ahora, cuando a cada entrevistado le pedís que se autocalifiquen su relación con el cumplimiento de la ley, el 8 de cada 10 dicen, yo cumplo, es decir, el planteo es, los demás no cumplen, yo sí, y después vienen los comentarios sensacionales, porque realmente son muy representativos, para los argentinos la ley es un listado de sugerencias, acá todo es charlable, todo se arregla. Entonces, lo que dice el planteo de Oliveto es, esto no importa ya si es causa o consecuencia, es decir, si la falta de respeto a la ley es lo que nos llevó acá, o si es una consecuencia de lo que nos pasó. Pero dice, no hay medida económica que no alcance, y voy justamente a que nos alcance, y voy a lo que decías vos, en una sociedad en la que está el salvase quien pueda, y en la que está, no soy yo, son los demás, el problema está afuera, si no construimos acuerdos, porque sin acuerdos no hay chance de que la gente confíe. Él hace una serie de descripciones muy rápido, él dice, en el ciclo alcista para el argentino no hay peor cosa en general que llegar tarde, entonces en el ciclo alcista es no ver el negocio, no viajar cuando el dólar está barato, no disfrutar y pasarla bien cuando es el momento, o en el ciclo bajista cuando la cosa se pone peor, quedar atrapado con mucho stock, no estar líquido, no protegerse a tiempo, no haber comprado dólares cuando se podía, productos cuando convenía, es decir, es una sociedad, dice él, en lucha permanente con el sistema, mirá qué definición. Sí, y en esa lucha adquirimos un ejercicio, una gimnasia, impresionante, por eso muchos de los gerentes de las empresas argentinas, incluso algunos dirigentes políticos, son muy valorados en el mundo por esa gimnasia que están tan acostumbrados como para enfrentar... ¿Estás seguro de los dirigentes políticos? Algunos, algunos, no en general, pero algunos sí, porque, escúchame, Domingo Cavallo sigue dando conferencias por el mundo, vos sabías eso, me lo dije una hora estos días, no para de dar conferencias en el mundo, claro, es el autor de ciertas políticas económicas que fueron toda una época en nuestro país. Así que, bueno, yo creo que ya llegamos a promediar la mitad de nuestro programa, como corresponde vamos a ir a una pequeña pausa para seguir después, ya tocando temas más específicos como el que prometimos, que es ver qué es lo que va a pasar, lo que está pasando en materia de narcotráfico en la Argentina. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Y volvemos. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar. ECHOHD.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915. Enseguro a 2017. TNATI se efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en triple W punto por fin decoraciones punto com punto ar. Bueno, estamos de vuelta, Alfredo, y creo que tenemos en línea a nuestro invitado. Vamos a decir que premio Conex 2017. ¿De quién estamos hablando? Te voy a decir quién es primero. A ver, a ver, tengo una gran curiosidad. Presidente de la Cátedra de Periodismo e Investigación en la Universidad de Concepción del Uruguay, corresponsal de guerra en Afganistán en 2001, premio internacional de la Cruz Roja Internacional y un hombre muy, muy arriesgado y valiente. Sí, también recibió, tengo entendido, algún premio de enfopea, creo que no lo dice. Así es, estamos hablando de Germán de los Santos, señores, es el periodista que actualmente escribe en el diario de la Nación. Yo mencioné al principio del programa, lo reitero ahora que a mi criterio, si no es el periodista más informado y que mejor ha tratado y ha investigado la problemática del narcotráfico en nuestro país y particularmente, podríamos decir, en la zona de Rosario, de la provincia de Santa Fe en general y en otros lugares también, pero fundamentalmente allí porque él es de Rosario. Bueno, queremos recibirlo con un saludo. Germán, buenas tardes, gracias por estar allí del otro lado del teléfono y queremos charlar contigo sobre este tema. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de estar hablando con ustedes y muchas gracias por la presentación. Bueno, no, todo lo contrario, desde ya los oyentes les recomendamos que te sigan o que busquen, googleen si es posible tus notas, que realmente nos hace abrir los ojos sobre la realidad de lo que pasa en esta materia, que es muy delicado. A mi entender es uno de los flagelos, los problemas más serios que sufre nuestro país en materia delictiva, criminal, de las organizaciones criminales. Es uno de los delitos, la problemática de la droga y el narcotráfico, es uno de los flagelos y delitos que más inciden en la población, en los jóvenes y no tan jóvenes también. Así que, nada, quisimos tenerte en directo y charlar un poco contigo. Y voy a ir con la primera pregunta que por ahí te agarro un poco en frío, pero yo te quiero preguntar lo siguiente para romper el hielo. En la actualidad, ¿los narcos aportan dinero para las campañas políticas? Bueno, ese es un gran tema. Y viste, me parece, en un punto muy delicado, porque nosotros desde hace tiempo estamos investigando cosas vinculadas entre la política y el narcotráfico. Y lo que vemos en la Argentina, hemos publicado cosas del norte del país, sobre todo de Salta, ahí hay una relación muy estrecha en un principio, hablemos desde hace 10 años, sobre todo en lo que fue un personaje muy conocido que hoy está preso en la cárcel de Güemes, que es Delfín Castedo. Y todo un clan y organizaciones narcocriminales que llegan hasta la actualidad, sobre todo con sus relaciones. Castedo en ese momento, que fue uno de los... Estamos hablando de que Delfín Castedo, con la gente del clan Loza, que fueron detenidos este año, comenzaron en este negocio ilegal hace 30 años. Ah, mirá. Claro. ¿Y de qué forma se vinculan con la política? Bueno, ahí el que les da toda la contención, sobre todo de las tierras que están en la frontera con Bolivia, porque Castedo manejaba dos fincas muy grandes, que es el Pajial y el Aibal, en la frontera con Bolivia, era el diputado Aparicio, que después murió en 2013, y estuvo vinculado también al asesinato de una mujer que se llama Liliana Ledesma, que se oponía a que el fincastedo cortara los caminos que conducían hacia la frontera, no dejaba pasar a los productores, porque de ahí salían los camiones cargados con cocaína. Esto ocurrió hasta hace dos años. Por eso digo también cómo esa convivencia y esa relación entre la política y el narcotráfico, lo que hace es sostener el negocio durante mucho tiempo. Y creo que otro caso muy emblemático ya, no de narcotráfico en grandes dimensiones, como era el caso de Castedo, el Clan Loza, es el del actual intendente de Paraná, Sergio Barisco, donde en esa causa judicial lo que se detecta en esa investigación, que es una de las más importantes que yo he visto hasta ahora en esta vinculación entre política y narcotráfico, es que Barisco terceriza la inserción en los barrios con un narco. Claro, aclaro, creemos que Barisco es intendente, ¿no es cierto? Es intendente de la capital de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná. De la ciudad de Paraná, y sigue siendo. Sí, es cierto, perdió las elecciones este año, pero, bueno, y está siendo sometido a un juicio junto con el narcotraficante, que es Tavizelis, y donde ahí la mujer de Tavizelis, que es la que se quiebra y cuenta todo este engranaje, es donde se detecta que se usaba cocaína para distribuir en las cajas con comida en los barrios. O sea, que sin temor a equivocarnos podríamos decir que parte del dinero obtenido por los narcos en estos negocios ilícitos van a parar los bolsillos, como una forma de decirlo, de los políticos para que, de alguna forma, lleven a cabo sus expansiones y sus ambiciones, digamos, políticas, y consigan cubrir cargos que, seguramente, a la vuelta, digamos, de todo esto, no, esto no les va a salir gratis, seguramente los narcos les van a pedir algo a cambio a ese político por haberle favorecido y entregado dinero o recursos para ejercer o, digamos, realizar sus campañas, ¿no es cierto? Alfredo, en este caso era que el narco Tavizelis lo que hacía era crear empresas, que eran empresas que prestaban servicios al municipio, como, por ejemplo, de empresas para pavimentar calles, de recolección de basura. Seguro. Entonces había un retorno ahí muy importante. Sí, de esa forma disfrazaban la salida de los recursos, ¿no es cierto? Aquí mi compañero Alejandro Drukarov te quiere hacer una consulta, una pregunta. Sí, ¿cómo te va, Germán? ¿Qué tal? Mi preocupación pasa, lo mismo que tratamos cuando tratamos temas de corrupción, por lo que para mí está en la raíz de este negocio, que es justamente la parte económica y financiera. Y la sensación que uno tiene es que la justicia y el Estado no se han preocupado lo suficiente por esos aspectos. Yo, por ejemplo, leo hoy acerca de este hombre, Diego Xavier Guastini, que acaba de ser asesinado, un financista de narcos e informante. La frase es, yo solo toco plata, ¿no? La frase del artículo de Infobae. Y es sumamente interesante porque justamente él dice, a mí no me importa, yo no me involucro con la droga, yo toco la plata. Pero más allá del folclore, mi pregunta es, vos como periodista de investigación, ¿viste avances en esta materia tan importante que es el circuito del dinero del narcotráfico y el gran crimen organizado? No, yo en ese sentido soy como muy crítico. Para mí hay un agujero negro muy importante, sobre todo porque cuando hablamos de organizaciones vinculadas al narcotráfico, el sustento más grande que tienen es el movimiento de dinero. Dinero que se inyecta en la economía legal, que no permanece. Que eso ha sido una especie de excepción, el caso de los monos de Rosario, que se valieron de ese costado negro de la economía para, digamos, no blanquear sus bienes, pero sí para usar el dinero que provenía del narcotráfico. Pero lo que yo coincido contigo es que hay una falencia muy grande en las investigaciones de la justicia federal en este plano del lavado de dinero. Y me parece que además no hay investigaciones integrales en ese sentido. Una organización empieza a ser investigada por delitos de narcotráfico y hay muy pocos casos que se abre una causa paralela por lavado de dinero, porque en casi todos los casos que estamos hablando es que hay un dinero ilícito que va al sector legal donde ahí se transforma en bienes y además se multiplica. Tal cual. Germán, en esa misma línea que vos estás comentando, estamos muy acostumbrados a ver los grandes anuncios, generalmente provenientes del Ministerio de Seguridad o de algún otro ente, digamos, en donde se hacen grandes anuncios dando publicidad que se han secuestrado determinada cantidad de drogas, alguna tonelada o tantos kilos o lo que sea, como si ese fuese el objetivo principal como para cortar o terminar con este problema de la droga y del narcotráfico. Es poco lo que se escucha, no sé, oportunidades en donde se apunta a la cabeza de las organizaciones criminales, a los principales, digamos, jefes de estas organizaciones y donde dentro de eso se intenta, como decía recién Alejandro, tratar de recuperar o quitarles el dinero a estos narcotraficantes o quitarles los recursos y los bienes que han adquirido con las ganancias de esas operaciones de tráfico de drogas que son sumas muy importantes y son bienes también muy significativos. La pregunta es, ¿vos crees que se está enfocando debidamente? Mira, la sensación que yo tengo para completarte la pregunta es, yo por ejemplo, yendo a casos puntuales, yo veo la gestión que llevó a cabo alguien que fue juez federal hasta hace muy poco y ahora fue ascendido a ministro de la Corte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es Sergio Torres, el juez Sergio Torres, que me parece que ha hecho un trabajo impecable en esta materia y yo lo considero uno de los jueces que más conoce el tema y que más efectos positivos ha logrado, incluso en colaboración con la jueza del Chaco, el famoso caso Itatí también ha tenido un protagonismo, una trascendencia importante, que después termina, digamos, acreditándose los logros, el gobierno de turno en ese momento, pero que en realidad la tarea, digamos, fina y de búsqueda y de encarcelamiento de los responsables y hasta obtención de mucho, o recupero de mucho de los bienes y el dinero, lo ha logrado el propio juez en trabajo mancomunado con la policía o con gendarmería. Sí, yo coincido, coincido totalmente. A mí me da la sensación de que el gobierno nacional, incluso el gobierno actual, que ha hecho mucho más que los anteriores en materia de combate de la droga, no está acertando totalmente en cuanto a la forma en que destina sus recursos y su esfuerzo, o sea, no apuntan a recuperar el dinero, a quitarles el dinero a los narcotraficantes. ¿Qué opinás de todo esto? Bueno, ese es otro tema también pendiente, que no sólo, digamos, por la legislación de extinción de dominio, sino también, y hay casos de que fiscales en causas muy puntuales han pedido el decomiso de los bienes y lo han logrado, que muchas veces no se solicita en la etapa de las sentencias el decomiso de los bienes. En el caso de Corrientes hay una causa muy emblemática que para mí es muy importante de una estancia cerca de Paso de los Libres y de Santo Tomé que ahí estaba al mando un jefe del comando Bermelo de esta organización brasileña que eran en un campo de 7200 hectáreas donde había pistas de aterrizaje, tenía hangares donde llegaban tres veces por semana entre tres y seis avionetas desde Bolivia y esa cocaína después pasaba a Brasil y se cayó el decomiso de ese campo de esa estancia que después una parte de ese campo terminó siendo de un expresidente del Banco Central de la República Argentina en la época en que Amado Boudou fue ministro de Economía y era un hombre muy cercano a Boudou que es Benigno Vélez que él cuando el fiscal Carlos Schaffer pide el decomiso se presenta para que no le no le saquen esa parte del campo que era una estancia muy grande porque se había pedido el decomiso que ahora está en manos de la Universidad de Buenos Aires ese campo ahora estás hablando de aviones hangares 7200 hectáreas etcétera etcétera y la pregunta lógica es nadie se dio cuenta de esto no hay un control de los organismos de seguridad que permita detectarlo esto cuando fue en el gobierno anterior en el gobierno de Cristina Kirchner esto no pero durante varios años se descubrió a fines del 2015 y la condena salió creo que en 2017 si no me equivoco pero pero ¿qué pasó con Benigno Vélez ahí? Benigno Vélez nosotros incluso lo publicamos con Gabriel de Nicola en el diario La Nación porque hablamos con él y él admitió que se había presentado a reclamar ese campo que era manejado por un jefe del comando de Hermelo después fue atrapado en cerca de en cerca de Florianópolis en Brasil en un caso de un atraco a un banco gigantesco porque parte del comando de Hermelo también se dedica no solo al narcotráfico sino también a saltos abrilados y como fue en Ciudad del Este con el PSC también Tengo una pregunta vinculada más en esta misma línea pero a lo personal ¿Cómo se siente un periodista que maneja este tipo de información que hace su trabajo que la publica vos tuviste amenazas tenés amenazas ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es tu sensación con respecto a la protección que te puede prestar el Estado al acompañamiento que te da la sociedad? Yo tuve protección durante mucho tiempo por cuestiones muy puntuales digamos pero creo que uno tampoco puede estar toda su vida con custodio yo particularmente no 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 es el objetivo que uno uno tiene que por hacer su trabajo además pero bueno sigue son situaciones y hechos complejos sobre todo por los personajes de peso de los que estamos hablando te voy a cambiar un poquito el periodismo por ahí en este en este lo que tiene a diferencia de la justicia que que digamos trata causas pruebas el periodismo lo que puede hacer y lo debe hacer con responsabilidad es vincular relacionar y además armar digamos estos cuadros de los que estamos hablando para contar una historia y ahí cuando uno empieza a relacionar me parece que ahí es donde se encienden las luces de alarma para muchos porque hay personajes que no son detectados por la justicia pero que el periodismo sí los puede vincular con algún hecho en particular como en este caso que estamos hablando de Benigno Vélez y de este jefe del comando Bermelo que después termina detenido en Brasil y fue uno de los que también participó del golpe en Ciudad del Este Te cambio un poquito de tema porque nos quedan un par de minutos y voy a un tweet tuyo de ayer que dice los Messi con negocios recontra oscuros en Rosario te aclaro que soy fanático de Messi y hincha del Barcelona pero bueno es noticia y ahora además agregás con gente del municipio esta historia sigue la fundación Fantasmal ¿nos podés contar un poquito de eso? Sí, bueno hay una causa que ahora se unificó la tiene el juez Lijo y lo que se está investigando es a la fundación Messi por supuesto lavado de dinero lo que la justicia y el fiscal hasta ahora detectaron es que hay un flujo de dinero muy importante alrededor de 360 cheques que solamente el 6% fue a fines digamos benéficos que es el objetivo de la fundación y el resto fue a parar a una sociedad que se llama Limecu que es de la familia Messi puntualmente del hermano y de la hermana de Lionel Messi de Matías y de María Sol Messi y ahora lo que está viendo la justicia es que hay otras empresas también que con fondos de la fundación iban a parar al no a los fines digamos que tenía la fundación sino a los bolsillos de la familia y que esta operatoria se usaba para lavar dinero básicamente claro en una palabra lo que se hizo se utilizó la fundación para eso como vos bien concluís que es lavar dinero yo te quería también hacer una última pregunta esto es sencilla la respuesta si está bien planteada la pregunta que sería la siguiente para vos en tu opinión quien realizó el mejor trabajo digamos tratando de ubicar estos organismos que te voy a mencionar en un orden que vos dirás quien te parece que estuvo mejor un poco menos mejor un poco te enumero primero el Ministerio de Seguridad Nacional segundo la Justicia tercero la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuarto el Congreso de la Nación si tuvieras que ubicar por orden de mejor o el que mejor trabajó al que no trabajó tan bien ¿a quién pondrías en primer lugar como aquel que mejor se desempeñó en tus últimos cuatro años para tomar un periodo ¿no es cierto? Es difícil porque bueno la justicia es muy amplia a mí me parece que por ejemplo la Procunar la Procuraduría de Narcopriminalidad llevó adelante causas importantes y como vos apuntabas me parece que también la tarea del juez Torres ha sido clave en muchas causas hay una muy grande que es conocida como Narco Arroz es un cartel colombiano que operaba íntegramente en la Argentina desde los sicarios hasta los empresarios que lavaban dinero y ahí hubo una investigación la verdad impresionante impecable claro porque para contarle a la gente se descubrió que mandaban cocaína en bebida en granos de arroz que iban en un programa de Naciones Unidas hacia África y después terminaban en Europa Germán nos están apagando a la luz que agresivo que agresivo el operador está vinculado con alguna de las operaciones que denuncia en segundo lugar a quien pondrías luego de la justicia el Ministerio de Seguridad la Corte el Congreso me parece que también lo puso en el tope de la agenda el tema del narcotráfico con algunos por ahí sobredimensionado o no o con campañas publicitarias para mí excesivas y como viste la Corte Suprema y al Congreso de la Nación en su actividad digamos propia de cada uno de estos importantes me parece que en el Congreso por ejemplo este tema no sí que no está en la agenda no existe no existe o sea que en la Corte bueno la verdad que te agradecemos muchísimo porque vos con toda tu humildad sos la persona creo que uno de los más autorizados porque estás en el día a día de la problemática del narcotráfico te vamos a volver a consultar próximamente nos vamos a algún día que esté por Buenos Aires y coincida con un martes no deje de comunicarte para pasar por aquí por el piso y poder charlar largo y tendido así que te agradecemos muchísimo y te despedimos hasta cualquier momento y nada queremos destacar la labor que hace de arriesgar su persona y su todo lo que tiene que ver con su integridad física y su familia a Germán a Germán de los Santos muchas gracias por la tarea que realizaste un abrazo Germán gracias muchas gracias a ustedes y un abrazo y ya estaremos hablando de vuelta tal cual bueno y nos vamos entonces con esto hasta la semana que viene damos espacio a Voces y Memorias con Hernán Dobri hasta el martes y gracias a todos que nos están escuchando